Bienvenidos a este tutorial de Google Apps. En esta ocasión vamos a seguir trabajando con la función de gestionar etiquetas en Gmail. Ya vimos en un tutorial anterior cómo crearlas. Esta vez vamos a ver qué podemos hacer con esas etiquetas que ya habíamos creado anteriormente. Aquí la tengo, prueba 1 y prueba 2. Lo primero es etiquetar los mensajes para identificarlos y poder localizarlos y gestionarlos de una manera mucho más rápida y efectiva. Vamos a ver cómo etiquetamos un mensaje. Primero seleccionarlo y eso lo hacemos a través de estas casillas. Puedo seleccionar uno o varios mensajes para aplicarle una misma etiqueta. Ya tengo estos dos mensajes seleccionados y ahora quiero aplicarle la etiqueta que se llama prueba 1. Puedo hacerlo acá, este menú que está acá arriba que se llama etiquetas, este botón, hago clic en la flechita para abrirlo y hago clic encima del nombre de la etiqueta. Voy a usar prueba 1. Clic acá y fíjense que inmediatamente los dos mensajes que tenía seleccionado quedan etiquetados con el nombre de prueba 1. La etiqueta de los mensajes siempre le va a aparecer en la misma línea del asunto. Además, Gmail, al momento que terminen de aplicarle la etiqueta, también le va a notificar que le aplicaron esa etiqueta a estas conversaciones. Vamos a seleccionar otros mensajes para aplicarle la segunda etiqueta que habíamos creado que se llama prueba 2. Voy a seleccionar estos dos últimos y el proceso, recuerden, después de la selección me voy al botón etiquetas y selecciono con un clic el nombre de la etiqueta que quiero aplicarle a esos dos mensajes. Fíjense ahora que tengo cuatro mensajes etiquetados, dos con el nombre de prueba 1 y dos con el nombre de prueba 2. Esa es la manera de etiquetar mensajes. Vamos a ver qué otra función podemos realizar con las etiquetas. Fíjense que todas las dos etiquetas que tengo tienen el mismo color. Gmail me permite modificar los colores de las etiquetas para identificarlo de una manera mucho más fácil. Vamos a ver cómo le cambiamos el color a estas etiquetas. Vamos primero con prueba 1. La tengo acá a la derecha, fíjense, a la izquierda, perdón, que a la derecha tiene el numerito 2. Eso significa que hay dos conversaciones o mensajes que tienen esa etiqueta aplicada. Y del lado izquierdo aparece esta flechita. Hago clic en ella y fíjense aquí tengo opciones de colores que puedo seleccionar para mi etiqueta. Prueba 1. Voy a seleccionar este azul y para ello solamente hago clic encima de la casillita con el color azul. Bien, fíjense que ya la etiqueta tiene el color azul aquí en la misma línea del asunto y también aquí donde están alojadas las demás etiquetas. Vamos a hacer el mismo proceso con prueba 2. Lo que debo hacer es irme aquí a la izquierda, mi etiqueta prueba 2, hacer clic en la flechita que tiene a la izquierda y selecciono el color. Esta vez el rojo, voy a hacer clic en la casilla y fíjense que la etiqueta cambia de color. Así es mucho más fácil identificar mis mensajes cambiándole el color de las etiquetas. ¿Qué me permite además hacer Gmail con estos mensajes etiquetados? Si tuviera yo 50, 100, miles de mensajes pudiera ahorrarme mucho tiempo cuando quisiera ver todos o agrupar los mensajes con una misma etiqueta. Voy a usar el ejemplo para prueba 1. Quiero solamente ver los mensajes que yo tenga etiquetado con ese nombre. Para ello me voy aquí a la izquierda a mi etiqueta prueba 1 y hago clic encima de ella. Fíjense que Gmail oculta todos los demás mensajes y solamente me muestra los que lleven la etiqueta prueba 1. Para volver a visualizar los demás, me voy de nuevo, clic acá, recibidos, y ya voy a poder visualizar los demás mensajes. Voy ahora a repetir el proceso para ver solamente los mensajes que estén etiquetados con prueba 2. Hago clic encima del nombre de la etiqueta aquí a la izquierda y solamente me va a mostrar los mensajes que lleven esa etiqueta. Para volver a visualizarlo todos, clic en recibido. ¿Ven? Es muchísimo más fácil localizar mensajes que ya tenga etiquetado. Vamos a ver otras funciones que puedo realizar con las etiquetas. Aquí a la izquierda de nuevo, a la izquierda del nombre de mi etiqueta abro. Y además de los colores, fíjense que tengo funciones adicionales como añadir un color personalizado. Puedo eliminar el color de una etiqueta. Puedo también mostrar la etiqueta. Fíjense que esa es la opción que tengo seleccionada. Pero también puedo seleccionar la opción de mostrar solamente, mostrarme esa etiqueta solamente si hay mensajes que no he leído. Si ya todos los mensajes que tengo etiquetados los leí, entonces Gmail automáticamente la oculta de manera que yo pueda ahorrar espacio aquí de este lado izquierdo. O puedo, haciendo clic aquí, ocultarla totalmente. Igual puedo hacerlo en la lista de mensajes. O sea, de este lado donde está la bandeja o donde se alojan todos mis mensajes recibidos en este caso. Puedo cambiarle el nombre a la etiqueta o puedo suprimir o eliminar la etiqueta. Es muy importante que sepamos que el hecho de eliminar una etiqueta no me borra los mensajes. Solamente borro la etiqueta. Estas funciones también puedo llegar a ellas a través del botón que tengo acá arriba que dice etiquetas. Fíjense que puedo, como vimos, seleccionarla desde aquí. O puedo administrar las etiquetas que es lo mismo que irme a través de la configuración. Si hago clic, me abre la configuración y la segunda pestaña de etiquetas. Y aquí también tengo, fíjense, las mismas funciones de ocultar, ocultar si hay mensajes que no he leído o puedo ocultarla o eliminar las etiquetas si quisiera. Otras funciones que puedo hacer acá, voy a seleccionar estos dos mensajes o este solamente este mensaje y quiero quitarle la etiqueta de prueba 1. Bueno, lo selecciono, me voy a etiquetas y fíjense que tiene este cotejo. Se lo quito con un clic y luego le doy a aplicar y ya le quité la etiqueta a ese mensaje. Lo mismo puedo seleccionar un mensaje, en este caso este de Gmail, del equipo de Gmail que no tiene ninguna y a un mensaje puedo aplicarle una o más etiquetas. Vamos a ver, selecciono el mensaje, me voy acá al botón de arriba de etiquetas, voy a aplicarle la etiqueta prueba 1, fíjense que ya lo tiene. Voy a aplicarle también la etiqueta prueba 2, fíjense que ya lo tiene y voy a aplicarle todas las demás etiquetas para que ustedes vean que un mismo mensaje puede tener varias etiquetas. Fíjense acá, este mensaje tiene cuatro etiquetas y fíjense también que Gmail me va indicando aquí cada una de las acciones que yo vaya realizando. Bueno, ya hemos aprendido bastante de cómo manejar o gestionar las etiquetas dentro de Gmail. Espero que estas informaciones le hayan sido muy útiles y recuerden que si les surge alguna duda o pregunta pueden contactarme a través de mi correo electrónico sobeidarramirez.gmail.com